Hoy los pilotos de la aerolínea anunciaron que no aceptan la nueva propuesta de salarios ofrecida por la gerencia de Avianca. Los pilotos de Avianca rechazaron la propuesta de negociación ofrecida por el presidente de la compañía. Así lo anunció hoy el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. No estamos interesados en sentarnos a negociar absolutamente ninguna cláusula convencional ni ningún otro tipo de cláusulas de la convención colectiva. En la propuesta se ofreció, entre otras cosas, un aumento de sueldo para cada piloto del 20% en promedio, a cambio de que trabajen 10 horas más a la semana, 5 días seguidos y no 4, como lo hacen actualmente sus homólogos de otras aerolíneas. Sin embargo, el sindicato de pilotos no considera viable una negociación y argumenta que el aumento de sueldo no debe entenderse como un ofrecimiento, sino como una obligación legal que según ellos Avianca no ha cumplido desde hace dos años. Nosotros no estamos pidiendo ningún incremento salarial, nosotros estamos pidiendo una actualización salarial que es muy diferente a un incremento. El capitán Padilla reiteró que los pilotos no están en Operación Tortuga.